Hace 31 años, la Organización Mundial de la Salud eliminaba de su lista de enfermedades psiquiátricas a la homosexualidad. Para conversar acerca de esto y de cómo se avanzó y no tanto, estamos hoy con Daniela Ruiz, que ella es presidenta de la Asociación Civil Siete Colores Diversidad. Daniela, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, este sin dudas era un paso muy importante que se daba desde la Organización Mundial de la Salud para la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, bueno, sigue habiendo países en donde la homosexualidad muchas veces también es penada, incluso con la muerte. ¿Qué tendrías para decirme acerca de esto y de cómo está la situación hoy a tres décadas de esto? Mira, realmente la despatologización que nosotras y nosotres estamos haciendo en el campo activista es muy grande en todo el mundo. Todavía hay países que se criminalizan nuestros cuerpos, nuestras cuerpas. Y desde ese lugar siempre pedimos y hacemos la concientización de capacitación y formación en cada lugar, ya sea por internet, que cada compañero o compañera siempre se ponga frente a una cámara y haga una visibilización que estamos presentes y somos parte de este proceso de vida en comunidad. Esa es una de las grandes herramientas que hoy la internet, hoy la cibernética, nos ha puesto en visibilidad. Y a la vez también para demandar, nosotros los activistas seguimos haciendo redes, tejiendo redes internacionalmente. Hay una organización de despatologización que lo tiene Mauro Cabral. Mauro Cabral es un activista intersexual de acá en América Latina, sobre todo en Argentina. Un compañero que lleva la bandera mundialmente para hablar en la OMS y para hablar en tantos debates que se hacen sobre la patología y la criminalidad que existe en nuestras identidades. Si bien celebramos porque creemos que son positivas estas propuestas, pero también hacemos una demanda y a la vez ese día levantamos la bandera para poder seguir visibilizando y entendiendo que no queremos volver a esas prácticas que fueron tremendas para nosotros, para nosotros fueron horribles situaciones profundamente de violencia y de odio hacia nuestros cuerpos. Y que siguen estando presentes en muchos lugares también. Siguen estando presentes y a la vez también sigue estando en la sociedad. En la sociedad muchas veces no lo vemos, pero hay algo que muchas veces no se piensa, no se cree de esa otredad, de esa persona que está lejana a vos, que es parte de vos. Cuando nosotros hablamos y nosotros decimos la empatía, cuán importante es de tener conciencia la empatía, que somos parte todos de un mismo colectivo en la diversidad y que si vos dialogaras con una travesti, te sentaras un día a hablar con una compañera, vas a encontrar las mismas particularidades que cualquier otra persona, porque no venimos de Marte, que bajamos en una nave, llegamos acá y nos vestimos de travesti y ya ahora somos otra cosa y venimos a invadir. La verdad que somos seres humanos, somos hijas, somos hermanas, somos primas, somos tías, somos todo lo que estamos en esta sociedad y lo que queremos aportar es la mirada diversa y no esa mirada de otro lugar lejano hacia mí. Entonces queremos proponer, pero a la vez también venimos con un reclamo muy fuerte mundialmente de que existimos y que nos tomen en cuenta como ciudadanas en primera persona, así, como lo que estamos haciendo ahora, hablando y conociéndonos un poco más, pero a la vez también profundizando de estos temas. ¿En qué situaciones en particular se ve esta discriminación también hacia el colectivo? Mira, las situaciones que se ven, lo vemos muchas veces en el tema del cupo laboral, o sea, las compañeras, casi el 90% de nuestras hermanas están en situación de prostitución acá en Argentina, con una ley de identidad de género. En el mundo todavía, en muchas partes del mundo, todavía es el único destino que les queda a las compañeras y a nuestras hermanas y lamentablemente nos morimos muy temprano. O sea, tenemos un promedio de los 35 a 40 años de edad y eso también nos marca que no podemos pensar en nuestras vejeces, no podemos pensar en un futuro como ciudadanas, como ponele para tener todos los derechos garantizados como cualquier otro ciudadano. Proyectar y a la vez tener sueños, tener ambiciones, poder crecer como ciudadana, poder pensarse a futuro con una jubilación, no lo podemos tener hasta el día de hoy. Entonces, eso lo vemos y en Latinoamérica específicamente hay un gran movimiento travesti transexual. Argentina tiene un gran movimiento travesti histórico, de mucha memoria, de mucha verdad y justicia. O sea, desde los 80, de los 90, en el 2000 nos organizamos las compañeras travesti tran para presentar estos proyectos y a la vez también, una vez presentados, poner la cuerpa en la calle territorialmente y empezar a reclamar los derechos que lo tiene la Constitución Nacional, que lo dice la Constitución Nacional y que muchas veces no llegan hacia nosotras esas políticas públicas, esas demandas que siempre les estamos reclamando, ¿no? Como qué es lo que pasa, que ahora hay un DNU que salió del cupo laboral, pero todavía la sociedad no toma conciencia que para nosotros es un cambio de vida completamente y las empresas todavía no están tomando las compañeras, ¿no? Entonces son acciones positivas que el Estado está tomando, pero a la vez también para que se lleve a la práctica se necesita un cambio desde la misma sociedad, ¿no? Claro. Mencionabas hace ratito la ley de identidad de género que hace pocos días se cumplía nueve años de la sanción. ¿Qué avances en materia legislativa crees que han habido a partir de eso y qué es lo que falta todavía? Mira, nosotras hemos hecho mucha militancia, mucho activismo. Nosotras estuvimos en las cárceles detenidas por los códigos contravencionales, somos muchas compañeras migrantes de las provincias a la capital por la exclusión y la expulsión de nuestras casas, de nuestras familias, del mismo gobierno, nos expulsó porque nos criminalizó y esa lucha se puso en posición de activismo y desde ahí no paramos de no solamente reclamar, sino de traer propuestas, ¿no? Las propuestas que hicimos fueron este cambio radical, digo, en este aspecto de pensar la ley 26.743, que es la ley de identidad de género que viene del territorio, que viene de las migrantes, que viene de las personas marrones, indígenas, viene desde las provincias y está plasmado acá en Argentina y eso ha sido repercutido en toda América Latina y vemos que los cambios en Uruguay, los cambios en Bolivia, la ley que están poniendo en algunos países en Latinoamérica ha sido positivo. Y el mundo mismo también ha sido repercutido esto. Cuando nos dicen que viene todo lindo, todo lo hermoso en Europa, nosotros decimos, nosotras somos poderosas en este aspecto de poder llegar desde un lugar periférico, cloacal, como nos tiene a nosotras a la sociedad, a un lugar positivo como la ley. Y desde esa ley, mundialmente, hoy puedan venir mucha gente de Europa a decir cómo es ese proceso después de nueve años. Después de nueve años, nosotras hemos avanzado mucho con capacitaciones de formación, capacitaciones en el aspecto de entendimientos con la sociedad, hablar, dialogar con los gobiernos. Y una de las propuestas que tiró Loana antes de morir fue el cupo laboral con Diana Zacayán, compañeras nuestras, militantes, indígenas también. Y desde ese lugar, nosotras también llevamos esa bandera y estábamos militando hace mucho tiempo el cupo laboral, cosa que se implementó en los municipios y los mismos municipios, las mismas compañeras en algunos municipios empezaron a poner a compañeras y hermanas a trabajar. Pero eso no ocupa toda la posibilidad de lo que está pasándole a la compañera. Todavía falta el tema de la vivienda, falta el tema del reconocimiento y reparación, que es el reconocimiento y reparación de muchas compañeras sobrevivientes que han quedado después de los 40, 50 años, que hoy todavía siguen en un margen de exclusión de todos sus derechos y que nadie está todavía hablando. Para eso está la memoria trans. Y desde ese lugar también muchas compañeras y compañeros están poniendo historias para poder contar y que para que en algún momento este proyecto de ley que tiene Ley de Reconocer y Reparar se hable, se debata y que se pueda dar la pensión a todas las compañeras que son muy poquitas que han sobrevivido la persecución y la criminalidad que hizo el Estado para con ellas. Y con respecto al cupo trans que hablabas recién, en el ámbito nacional, bueno, está sancionado también hace poco, ¿cómo se viene implementando esto? Mira, lo que tengo entendido es que, bueno, que en esta gestión el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de Alba Rueda, presentó una propuesta en una mesa interministerial con el decreto DNU, este decreto que hizo el presidente, se juntó con varias, en la mesa se juntaron varias organizaciones de la sociedad civil y a la vez también el Ministerio de Trabajo, el INADI, y la verdad que una de las propuestas era que las compañeras puedan poner su CV, y más de 3.500 compañeras pusieron su CV y el Ministerio va a implementar, lo que tengo entendido, ojalá que se cumpla, va a implementar la incorporación a compañeras. Esto es una reparación, tenemos que entender, esto es una reparación, es una deuda pendiente del Estado para visibilizar en forma positiva lo que nosotras venimos demandando hace mucho tiempo. Somos sobrevivientes del sistema de la prostitución, estoy convencida que la prostitución para nosotras no tiene que ser un destino, sino que cada una puede elegir o no, estamos en un Estado abolicionista, y la verdad que el 90% de las compañeras que estén en prostitución nos alerta porque se mueren muy temprano. Muy bien. Hablame acerca de la Asociación Civil Siete Colores, acaban de recibir también hace poco la personería jurídica, exactamente. Bueno, ¿cuál es el trabajo que hacen desde ahí? Mirá, nosotras desde hace muchos años estamos haciendo artivismo, llamamos artivismo porque creemos que parte del arte ha sido clasista, que ha sido elitista, solamente personas, algunas personas pueden ir al Teatro Colón y otras quedamos lejanas al Teatro Colón. Entonces, desde ese lugar nosotras nos organizamos para crear obras de teatro, para armar obras de teatro, y así nació una compañía, como es la compañía Siete Colores Diversidad, una compañía armada por compañeras disidentes, géneros diversos, travestis, transexuales, y pusimos obras de teatro como Si me querés, querés, me trans, como Calabozo en la 25, Sí, señora, sí, pero ahora estamos presentando ya unos tipos de proyectos, y en la pandemia nos encontramos que en realidad nos venían y nos pedían todo lo que teníamos que tener legal, teníamos que tener todo legal para poder recibir un beneficio a las mismas compañeras que estaban atravesando esta situación, actrices, travestis, en situación de pandemia, te imaginarás que es lo más, no podíamos encontrar soluciones a esto. Entonces, lo primero que hicimos fue brindar un acompañamiento a las compañeras de frutas y verduras, poniendo las obras virtuales que teníamos guardadas, y desde ese lugar empezamos a entregarles a las compañeras frutas y verduras para una alimentación con el subsidio que les llegaban a las compañeras, pero nos dimos cuenta que no es suficiente, nunca es suficiente nada en este aspecto, porque no nos dan trabajo a las compañeras. Entonces, desde ese lugar empezamos la carrerita de ponernos las pilas y organizarnos como personería jurídica, y desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy pudimos tener el avance y nos salió la personería, y desde ese lugar pensamos y creemos que estamos convencidas de traer propuestas y proyectos para capacitaciones de formación para artistas, para que podamos también recibir equipos de financiamiento y que puedan tener, producir productos como las compañeras quieren, ellas quieren en su TikTok, quieren estar, visibilizarse positivamente en todos los ámbitos comunicacionales, son actrices, son compañeras que necesitan esas herramientas y a la vez trabajar, y para nosotros nos parece una herramienta profundamente hermosa, inspirador en el arte, que cada una las hace ilusionar, las hace sentir vivas, y a la vez también las hace producir comunicación positiva, como que eso nos pone muy contentos, y bueno, ahí estamos, salió la personería y ya estamos contentos, vamos a ver si nos dan algo de plata también, porque queremos trabajar en esto. Nuevamente aparecen las redes de contención tan características del colectivo. Sí, la verdad que realmente para nosotras en estos últimos tiempos el feminismo y sobre todo la lucha travesti, transexual, la identidad travesti y el transfeminismo nos ha puesto en otro lugar, nos ha puesto en el lugar del abrazo, en el entendimiento, en pensar que estamos atravesadas por distintos factores y esos factores son nuestras hermanas mujeres, y desde ese lugar nosotras nos acompañamos comúnmente, en comunidad, y hemos encontrado hermosos lazos de que nos apoyan, que crecemos, que ponemos visión mucho más interseccional, con una mirada más horizontal, y creo que ahí es donde nos sanamos muchas heridas, y ya no estamos solas, decimos siempre. Decimos que no estamos solas porque muchas veces nos encontrábamos que estábamos paradas en las esquinas y nadie venía. Hoy compañeras, hermanas, mujeres, lesbianas, compañeras de la militancia que nos abrazan y entienden la situación que estábamos viviendo nosotras, así que nos sentimos muy contentas de estar empoderadas, que estamos contentas de poder crecer, de estar en las universidades, de poder empezar a pensarnos como sujetas de derecho, pero a la vez también traer propuestas de debate, de crítica al sistema, porque eso pensamos también, no solamente somos trans, porque venimos, estamos interseccionalizadas con un montón de cosas, y esa es nuestra mirada también, aportar a la Argentina, y que existe una presidenta travesti argentina con todas las letras. Daniela, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.